Dime si te has vuelto a enamorar Dime si mis besos pudiste olvidar Y si entre tus brazos te sientes mujer Sin con sus caricias aborrando nuestro ayer Mírame por favor dímelo ya Si llegó el tiempo de marchar Si esta vez no hay vuelta atrás Me iré de ti mi amor Juro me iré Si eres feliz en tus brazos ¿Qué más puedo hacer? Me iré de ti mi amor Juro me iré Aceptando mi derrota Hoy me toca perder Dime si te has vuelto a enamorar Dime si mis besos pudiste olvidar Y si entre tus brazos te sientes mujer Si con sus caricias aborrando nuestro ayer Mírame por favor dímelo ya Mírame por favor dímelo ya Si llego el tiempo de marchar Si esta vez no hay vuelta atrás Me iré de ti mi amor Me iré de ti mi amor Juro me iré Si eres feliz en tus brazos Si eres feliz en tus brazos ¿Qué más puedo hacer? Me iré de ti mi amor Me iré de ti mi amor